De igual forma que Arduino cuenta con librerías para facilitar la programación, Mac eCode dispone de las extensiones. En su gran mayoría son facilitadas por los fabricantes, aunque también se pueden encontrar algunas creadas por usuarios y compartidas en repositorios como GitHub. Para poder cargar las extensiones debemos ir avanzado y luego pulsar sobre añadir extensiones. Una vez abierta la pantalla podemos ver que contamos con un buscador, con una serie de extensiones de ejemplo y con la posibilidad de importar un archivo que tengamos en el ordenador. Si por ejemplo queremos cargar la extensión para poder utilizar una pantalla OLED deberíamos introducir OLED. Tras pulsar en la lupa nos aparecen toda la serie de extensiones aprobadas por Mac eCode que contienen el término OLED. Ya solo nos queda pulsar sobre la extensión. Tras unos segundos nos aparece una nueva categoría que cuenta con los nuevos bloques que se han introducido al cargar la extensión. Otra opción es introducir la extensión mediante el uso de un enlace. Veamos cómo hacerlo. Por ejemplo, vamos a cargar una extensión que nos permita controlar un display de 7 segmentos. Hemos ido a GitHub y hemos copiado el enlace. Le damos a la lupa y ya nos aparece la extensión. Tras pulsar en ella y esperar unos segundos nos aparece la nueva categoría con los bloques respectivos. Si queremos conocer algunos detalles sobre la extensión que vamos a cargar, tras dirigirnos a extensiones, aquí por ejemplo en la página principal, podemos ver que en alguna de ellas aparece Aprende Más. Si pulsamos sobre ella, nos redirige a una página web donde nos da algunos detalles sobre la extensión. A continuación vamos a ver cómo mostrar la temperatura ofrecida por un sensor DHT11 en un panel OLED. Lo primero que debemos hacer es cargar las extensiones. Nos dirigimos a avanzado y a añadir extensiones. Ponemos en el buscador OLED. Seleccionamos esta primera extensión. Y a continuación hacemos exactamente lo mismo para el sensor DHT11. Y seleccionamos esta primera extensión. Ya como podemos comprobar, tenemos los bloques necesarios para programar la pantalla OLED y los bloques necesarios para programar el DHT11. Veamos cómo crear el programa. Lo primero que vamos a definir son las dimensiones de la pantalla OLED. Para ello nos dirigimos a la categoría OLED y cogemos el bloque Inicializar pantalla OLED. Como las dimensiones de la pantalla OLED que vamos a utilizar coinciden con las dimensiones que vienen por defecto, no debemos modificar ninguno de los valores. Seguidamente, veamos cómo configurar el sensor DHT11. Este bloque es el que nos permite realizar dicha configuración. Este bloque nos permite utilizar el sensor DHT11 o el sensor DHT22. Seleccionamos el DHT11. A continuación, seleccionamos el puerto donde vamos a conectar el sensor a la placa de expansión. Seleccionamos el puerto 8 ya que este sensor necesita 5 voltios para funcionar. La placa elegida es una Octopus Beat de LeftFrix. Esta placa permite alimentar a 5 voltios todos los dispositivos externos que conectemos desde el puerto 8 en adelante. Para poder mostrar la palabra Temperatura acompañada de su valor, debemos ir a la categoría OLED y coger el bloque Mostrar cadena. En la categoría Texto encontramos el bloque que permite unir más de dos cadenas. En primer lugar escribimos Temperatura. Y en segundo lugar situamos el bloque que permite leer la humedad o la temperatura. Seleccionamos Temperatura. A continuación vamos a introducir una pausa de un minuto para que el sensor no esté trabajando todo el rato. Y ya solo nos queda borrar la pantalla para que se vuelva a mostrar de nuevo el valor de la temperatura. Ponemos un título al programa. Y ya podemos proceder a descargarlo a la microbit. Ya solo nos queda comprobarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.